Hola a todos, ¿cómo están? Soy Tico y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les traigo un video doble. ¿Por qué? Porque subí el video de James Charles y muchos de ustedes me estaban regañando porque nos estaba cubriendo un fan meeting que se estaba haciendo en... bueno, uno de ustedes. Allá, y yo investigando descubrí los Cass Awards. Al parecer es como una serie de premios que hacen allá y muchos actores del Biel ganaron premios, en valga la redundancia. ¡Yuopeos! ¡Yuopeos entre los actores de los My Chains! Ahora les voy a tirar el chisme, pero antes de eso dentro intro y comencemos con el videíto. Los Cass Awards no sé muy bien qué son. Yo sé que de pronto son unos... bueno, pongámoslo que son premios para idols por allá en Tailandia porque también estoy viendo como que muchos actrices que no tienen que ver con el Biel y muchos grupos ya de música de Tailandia. Creo que eso se llama Thai Pop o T-Pop, no sé cómo se denomina. Y vamos primero a comenzar con los ganadores. Los ganadores, ok, aquí los tengo. Ganaron los actores de los My Chains, ganó el actor de Sotu, si no estoy mal. Ganaron esta pareja que no sé. Ganó también esta pareja que se me olvidó de qué es. Ganó nuestro querido... bueno, ganó esta pareja. Yo los he visto, creo que son de Oreskai, no sé. Lo siento, pero es que estaba durmiendo y dije como que tengo que grabarlo porque mañana no me va a dar tiempo. Ganó también nuestro niñito de los By Chains. Este video va a ser cortico, solo les voy a decir más o menos los ganadores y mostrárselos. Si me hace falta uno, bueno, ustedes recuerden que bueno, son de Tailandia, de por allá, de por si no encontré mucha cosa. Pero ya les voy a formar, les voy a decir el pego, lo que está siendo tendencia entre los fanáticos. Pete y Ae de los By Chains no se hablaron en toda la ceremonia. Hay como que pego entre ellos, me explico, porque o sea, yo creo que el pasivito, el uquecito, salió a cantar con unos actores de otros VL que le hicieron ahí como que la coreografía. Por aquí está dejando un cachito. Total, hizo su shock, no sé qué, pero durante toda la premiación ninguno de los dos se juntaron a hablar. Ninguno de los actores de los By Chains principales se juntaron a hablar, no se dirigieron la palabra, estaban como que este andaba por acá, este andaba por acá. Y cuando pasaban juntos ni siquiera se dirigían la mirada. No hubo fotos juntos en la alfombra roja, no hubo fotos, nada. Y recuerden que una de las problemáticas de los By Chains 2 fue porque había problemas entre los actores principales. Y esto da como que a relucir esto, que, marica, se está aprendiendo a esto. Y yo ya tendré las palomitas listas para, ay, me dolió la palabra. Es que hay como que un video, hasta se los voy a poner por aquí, que están separados, pasan juntos, no se hablan, no se miran. Hasta cuando están sentados en la audiencia, este está por esta fila, este está por otra, no hubo fotos en la alfombra roja, no le invito a decir nada, o sea, eso es tan peor que mis papás cuando pelean. Bueno, de por sí, ah, él también ganó un premio, él también ganó un premio, o sea, ganaron los agados, ajá, ganaron, ajá, ganaron. Hubieron bastantes ganadores de BLs, está chévere. Aunque dicen que el actor de Sotu es el principal, si no estoy mal, si no es él, no sé, yo estaba leyendo, está en italiandés, ustedes disculpen la traducción. Que ahora estaba incursionando en otro estilo de series para ganar más popularidad, pero yo no sé. Esos son todos los que yo he visto que han ganado, no sé, también me aparece la foto de un poco de gente ahí, no sé, total, ganaron. Si hay alguno de un BL, ok, si no, pues igual también ganaron ellos. También creo que cuando toman la presencia de mi querido baby, me dicen, ay, esto que es el with me, me hermoso. Y ya, o sea, más que todo era una pequeña cobertura, porque esos premios no son como que de BL, sino que estaban nominados personajes o figuras públicas del BL. Bueno, y digamos que eso ha sido la pequeña información. De pronto sí hubo un fact-meeting, porque yo investigando lo que me dijo el seguidor, yo de pronto no encontré el fact-meeting. Pero encontré esto y está súper chévere, o sea, me gusta porque ya el BL se está integrando más que todo en series. Ya no lo ven como un género de serie apartado, sin más que ya lo están incluyendo hasta en premios y todo eso. Y me alegra. No me alegra que mis bebés de los bechines estuvieran peleados y no se juntaran en la premiación. Pero por lo menos uno cantó y por aquí está ahí. Y fue hermoso, marica. Bueno, baby, eso ha sido todo por acá. Bueno, si quieren buscar más información, googleen Cajas Awards 2019 y de pronto les aparece la premiación completa. O hay más videos informando, pero eso sí, si están en tailandés o en inglés le ponen subtítulos. Eso ha sido todo. Esos fueron los ganadores de la temática de BL. Si me faltó uno u otro, recuerden que eso es tailandés y eso es lo que encontré. Porque muchas cosas no aparecen o están en tailandés y el traductor traduce mal. Pero más que todo son los que rescaten. Eso ha sido todo. Les dejamos los seguidos. Y espero que les guste este boletín informativo. Adiós. Adiós.